Ahora dice que quiere ser interpelado en la Asamblea Nacional, que quiere ser escuchado en la Asamblea Nacional. Mira chicos, vamos a tener que interpelar a Petróleo Crudo y todos los delincuentes que ha tenido este país, chicos. Es un problema de la justicia común. ¿Qué deliberación le vamos a dar a eso? Ahí se clarifica. Y el que esté acusado, cualquier cosa se resuelve en los tribunales. Esos son los objetos del debate del pueblo venezolano, ni mucho menos el parlamento. El parlamento no se va a enrostrar con esa palabra sucia. Bien amigos televidentes, estas y otras informaciones serán ampliadas en las diversas rondas informativas de venezolana de televisión.